Bueno, aquí estamos ya con el motor Tormo El Tormo puesto Después de 50 años vuelve a Vuelve a su posición, ya el nuevito El guillote después de la operación exitosa 70 años Después de la operación de pie Reimplantar el pie Y la mano de Miguel Bueno, un par de tallitos No nos costa nada, una mano, un huevo y una pierna Bien, hacemos una panorámica Del vehículo En su estado actual Antes de que lo rayemos Antes de que le echemos pintura Vemos ahí Descolgando las cosas El interior No sé si se notará Más o menos pintado Hay mucho eco Y de acá Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo